Voy a descansar. Motiva la región de Valparaíso. ¿Por qué en la mía? Sí, por qué en la mía también. Oiga a los porteños, qué vergüenza. No puede ser. Son tan ricos, tan rudos, tan machos. Ya, con toda esa machura vaya y póngase con un billetoncito, por internet o en el banco. Si todos estamos apretados, si no estamos bien económicamente, los sueldos son miserables, todo eso. Pero siempre hay una capacidad de dar. No la eviten, porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que Valparaíso de mi amor, vamos a riar. Y viña del mar, qué vergüenza. Con los tremendos rascacielos. No, no puede ser. Y yo que me pasé un viña del mar hace 40 años. ¿Qué pasó? ¿Quiere hacer otro condominio? No, vayan, vamos. No vayan de shopping ahora, vayan. Levántense y pongan platita. Yo sé que hay mucha plata en viña. No me engañen. Pero los quiero igual. Lindo.